Yo soy el honor Y ahí estoy de entrada Eh, espete, me voy a mirar yo, eh Faltan tres, faltan tres Yo, ah, no, sí, sí, soy yo Yo ya entré, yo ya entré, ahí estoy Gracias, Dulce, en el polo, en el polo Listo, todos están, ¿verdad? Yes, yes, yes Estamos todos ready Let's go, let's go Vamos, vamos Buena suerte, chavales Sí Uy, estaba por fetichar y me olvidé que había Cámara Me olvidé que había cámara No, y me poné a re... Me poné a re... Alguien más se dio cuenta ¿Qué dices? Manga, hijos de puta Pagines, hijos de la gorda Violada Hijos de la perra weona Uh, voy a ver las cámaras, pa Un par de... Son re hijos de puta, amigo Recátense Recátense, pa Ya Uy, cray Está regalatres Ah, se hacía el que entendía el mapa No entendía nada Uh, yo voy por el rosadito Mirá, pa A este truco le llamo La concha de tu madre All boys Puta ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¡Ojo! Puedo estar... Ok Bueno, muchachos ¿Alguna sospecha? Ok Pará que pongo la... Ahí está ¡Aló! Bueno Estaba yendo a hacer la de los asteroides Y me encontré a uno ahí, azulcito, todo escuartizado Partido mil pedazos Así que... ¿Era bofe alguien? Era bofe ¿Era bofe? No sé Bofe era... Estaba irreconocible, bro Lo habían cagado a trompadas ¿Dónde le encontraste? Estaba donde están los asteroides esos que tenés que dispararle uno por uno Ahí Estaba tiradito ahí Padeció pensé que estaba durmiendo Le pregunté ¿Qué onda? ¿Debajo de los asteroides está la derecha de misión esa del que hace así? ¿Dónde hay una silla que va a entrar a la misión y tenés que disparar a los asteroides? Ah, ok, arriba ¿Cómo se dice la zona esa? ¿Derecho de dónde empezá? Derecho... De navegación De navegación Vale, porque Mari estaba en navegación ¿Qué qué? Para O sea, yo hice... El que estaba muerto era de color azul y esa Mari tiene pelo azul Así que creo que muchachos, no hay más que pensar Yo creo que todo cuadra A ver, déjeme, déjeme, explique A ver, hice lo de la tarjeta y me fui por donde el reactor O sea, yo hice todo eso Y después lo último que hice fue ir a escáner a hacerlo de los tubitos O sea, fue lo único Te lo juro O sea, os juro que navegación yo no he ido Lo juro Yo soy una naranja Yo estoy en naranja en navegación Entonces, ¿a quién viste? ¿A quién viste en navegación? Yo vi naranja La teoría es Mari La teoría del pelo azul Que te juro que no No, te lo juro literal Esto te la parte del reactor Fue con Vicente o no la teoría Pues igual es Ari Igual es Ari Es Cray ¿Por qué? No vale, si era Ari Mira, Cray es... Y llegué por debajo Y tú estabas allí No era naranja, era amarillo Cray era el rosa o no Es Ari Es Ari Ya Cray A Cray le voy haciendo una tarea en cámara Yo me fui a las cámaras Yo me fui a las cámaras Y le voy a hacer una tarea a Cray Yo no he visto nada Yo voy a esquivar Pero Cray Si tú crees que tu teoría tiene fundamento Pues... Lo tiene No sé, pues acuérdense de la teoría del pelo Yo me quedo con la teoría del pelo Ah, senta La teoría de la primera es que Juan No me... No, mames Yo esquivé, chavales ¿Cabes si la votó? Cuidado con Ari Mucho cuidado Va... Va a votar Cuidado con Ari No, no, no yo No, si tienes... La votaron, amigo ¿Cómo? Eh, ¿qué onda es esa? ¿Y a mí? Sois todos unos asesinos ¿Qué onda, pa? La rompí, ¿no? ¿La rompí o no la rompí, pa? Ah, esto lo hago, pollo Es que no sé qué lugares son estos, boludo Amigo, te juro que lo iba a matar Lo iba a hacer pija, amigo Lo iba a hacer pija Estoy muteado, amigo Amigo, lo iba a hacer pija Lo salvó la patrulla antigarchada Fuerte Puto Ojo ¿Qué tal? Hola, buena Hola, amigo ¿Qué pasó? Mira, dime Vale Iba a ir a reactor A camino reactor Por donde el escáner Y me encontré el cuerpo negro ahí Y te juro Que esta vez No maté a nadie O sea ¿Veis Barca no? Esta vez Te juro que esta vez Esta vez no En la anterior sí Esta vez no En la anterior sí La anterior EPS me mató a Barca a todas Pero en esta te aseguro que no Lo he matado Te lo juro O sea No Yo no lo he matado ¿Puedes confirmar que Marimum no te ha matado? No lo he matado Barca, no confirmes, por favor Muy bien ¿Qué tal? ¿Quién ha visto algo destacable? Daniel Lux Yo tampoco he visto nada Yo lo único Sigo con la teoría del cabello azul Punto No tengo más que decir Yo tuve toda la partida O sea La teoría del cabello azul Cada vez Cada su tiempo Va agarrando más fuerza Como que cada vez se hace más creíble Por todo lo que ¿Qué ibas a decir? Que yo tuve en cámaras Y no No vi nada Por así decirlo Sospechoso Ok A Ari la trataron de funar En la anterior vez ¿Tiene alguien un argumento Que tal vez Pueda De hecho Fue Cry El que dijo O sea ¿Por qué fue? O sea Yo llegué a navegación Y el cadáver estaba en los meteoritos Yo De abajo llegué Y es que justo se fueron a la luz Entonces pues Me dio tiempo a ver Un color así como naranja amarillo Yo a Cry Lo vi sospechoso Mira Es más Yo Se metió a cámaras Y se quedó medio parado Y luego se activó el reactor Así como si nada Y no estaba en la zona de cámaras Para nada Para nada Hice el Simón Dice Me fui Quería ir a cámaras Y cuando estaba en la zona de cámaras Sonó el reactor Y pues Yo sigo en esta En esta En esta ronda En más Estaba en la necesidad Y yo me encontré a Tommy Y me encontré a Ari también Y ¿En dónde? Ahí venía Ahí venía Ahí venía De comedor Para abajo O sea Por el pasillo Y yo Cogí y subí Y yo luego Hice las misiones Y fue lo de Luego el reactor Así que no sé Muy bien Yo ya esquipé Ok Yo también esquiperé Yo también Yo también Es Ari Es Ari No Che ¿Hace cuánto no me escuchan? Estuve muteado hace como 40 minutos La concha de mi vieja En la anterior No dijiste Hablaste 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 Que hijo de mil puta que soy No amigo No Litquila Te muteaste bro Que boludazo Olvidate Vale ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda guapo? Vale Para eso me he hecho Que yo reporté todo el rato Pero Estaba justo Me encontré Con Ari Y Comanche ¿De qué color era El que mataste? Juro Otra vez reportó No pero no fui yo Te juro Por cierto No te lo he hecho A mí me quedaba Una misión en la electricidad Mira Yo creo Me encontré a Ari Y Comanche En escáner O sea Ari por favor Dime que si me viste Y que justo fue lo que Apagaron Y Comanche Yo tampoco la vi Pero pará ¿De qué color era Que encontraste muerto? A un azul Y tu pelo Lito No se diga más Dos azules Pelo azul Huella Tiene envidia bro Yo quiero decir algo Ya es la segunda vez Espérense No Yo creo que no encuentro falla De mi lógica No te juro Te juro que Mira Yo nunca reporto Cuando mato Yo no lo sé amiga Mira Yo creo Que ya vamos Unas cuatro o cinco rondas Partidas Hemos visto Una actitud diferente De ella Al ser impostora Que le ha tocado un chingo Ahorita Se ve bastante diferente A como estaba Por ejemplo En la partida anterior Yo creo que ya no es Creo Es que Ari Cuando Yo tengo una teoría Preguntas Yo tengo una teoría Es Ari y Comanche Yo creo que es Ari Comanche Algo que decir Nada de nada Para mi Fuera de pelo Así Es Ari Es Ari Ari Está actuando Muy extraño ¿Soy yo? Sí, sí eres tú Sí eres tú ¿Soy yo? Sí es tú Lo aceptó Vota 3 Verga No sé Yo creo que Yo es que sí No, yo es que sí No, yo es que no es Ari Ya le valió Ya le valió Si creen que se iba a poder renegar Pero ya no es Ari Hay que votar a alguien Sí o sí o no ¿A quién votamos? No, esquipen 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 Voto Seguro Seguro Tenemos oportunidad Tenemos oportunidad aún Cuando una Ari se pone a renegar mucho Y ahorita no dijo Sí, sí, sí Gracias Valencia Rí Gracias Entonces no es ella Güey Entonces no es ella Yo no confío en él porque Es el novio Sacaron a Mary Sacaron a Mary Ay, mirá Yo no la voté Encima que yo fui el de la teoría Joder, puta Mirá que malvado, bro Cómo la van a votar Aunque la teoría de pelo Era bastante convincente Ah, ¿qué dije? Quise decir convincente Amigo, la estoy haciendo Flama, pa Muy flama O sea Hoy es mi día Maté como a 22, pa Eh, pará ¿Por qué me aparecen tareas? Uf, amigo Lo que me acabo de salvar Amigo Uf Uf, no se encerró Uf, amigo Está lleno de gil, eh Ni sospechan de mí Pa, ¿sabes por qué? Hijo de puta Lid, Lid Eres una verga Eres una verga, hermano Eres una verga Es que pierden demasiado tiempo Infonando gente que no Literalmente los menos sospechosos De la historia El asesino más sigiloso Pa, Flow Ninja Desprevenido Ey Confirmo que veo cosas Que no son entonces Eh, habré matado Habré matado como a 6 Los circulantes No han ganado ni una vez Ni una vez han ganado Los circulantes Amigos Hagan tareas Hagan tareas No, si hicieron que habían completado Todas las tareas Yo las terminé Ahora sí Pero tío, ¿cómo puede ser posible? Tres veces o cuatro Me he encontrado yo los cuerpos, tío Es que no lo puedo creer Es mala suerte también ¿Cómo funcionó la teoría del pelo? No había ni una falla Ari, güey Es que me estaba Único apoyando a esa madre Ari, Ari está back Cuando muy sospechoso Como cuando multas algo muy cabrón ¿Quién era? ¿Quién era impostor conmigo? Sí, pero luego Luego se redimió Diciendo Va, dijo así Vamos, Robert Repartimos cuchillazo, bro Con Ari dijo ¿Vas a votar por mí? Dale Yo dije No mames No, no No es ella No es ella A veces hace 6-10 Y es como Güey Falta uno Yo llevo bien con Vicente ¿Cuánto yo? Es que voy a hacer neutra ahora Para que no me unen Sin razón Ok, buena suerte Échale No, no, no Neutra Vamos, me tocó impostor Entera, bro Entera, bro